¿Para qué seguir así, si no nos han de sufrir? Ya nuestro término, no queda solución para volver No quiero quedar en ti, esperanzas que no he cumplido Solo tanto igual que tú, no te quiero mentir Por eso dame la oportunidad, tu corazón en él, ¿por qué vivir? ¿Cómo? Muy feliz, nuestro término, no queda solución para volver Por eso dame la oportunidad, tu corazón en él, ¿por qué vivir? Por eso dame la oportunidad, tu corazón en él, ¿por qué vivir? Por eso dame la oportunidad, tu corazón en él, ¿por qué vivir? Por eso dame la oportunidad, tu corazón en él, ¿por qué vivir? Por eso dame la oportunidad, tu corazón en él, ¿por qué vivir? Por eso dame la oportunidad, tu corazón en él, ¿por qué vivir? Por eso dame la oportunidad, tu corazón en él, ¿por qué vivir? Por eso dame la oportunidad, tu corazón en él, ¿por qué vivir? Eso es romántico pero se te lo hiciste